Mami, ¿de si esto le voy? Dime dónde estás, te quiero chingarte, voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares, si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate y va, nena te está en la jugada Y si estás conmigo, no lo humilde, alelama y familia Son cae bélicos de esta bolina, anda en tufacho y vengo laonia, si te agregó Sigo tú, tu me matarás el capo, poson en tu casa, neglo' no loco, te concluyo, la heavy Y yo ando, yo ando en tu boca, barba, la bonita y lomo de avión Tú y loca y yo lo borrón, te lo pones pa' mí y yo por ti en el libro Y yo ando en tu boca, barba, la bonita y la boca, barba, la bonita y la boca Y yo ando en tu boca, barba, la bonita y la boca, barba, la bonita y la boca Baby, dale con te mami, follow me, dale like for me Estoy aquí, gata, tú estás rindo, no me estuvimos en lo que deseas Perdí, no, conmigo esa gata se acabó El que la rompe soy yo, la robo de menor Otra noche estándote, estándote, tocándote, calentándote Y bailándote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' te aboncando Tú que mamita quieres, cuando nos estamos lejando No te estoy viendo, no te vas volando, no estás sola, tú prefieres Dame un chance, pa' guayarte Ay, ya no vamos, vamos a bajarte Pa' la parte Y bailándote, estándote, tocándote, calentándote Y ya le ponte pa' mí, follow me, tú eres muy for me Y el que la rompe soy yo, la robo de menor Ya tú sabes que, ya tú sabes que hay El más que suena, el más que suena Soy menor, vamos matando Si estás conmigo, no te va a pasar nada Solo déjate y va Nena, te está en la cruz Ya levanta a mi niño No me doy la infomilla Tu parigas ha aceptado mi mundo No me tuvimos Y lo que a veces ya vengo Digo No No me vayas en la casa Se escapó En su casa en el mundo Porque conmigo la divina Escapó y la pinto Escapó en su casa Ponerle el ramo de avión Tú muy loca y tú lo borrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti en el libro Toda la mamita Toda la mamita Toda la mamita Te quedo sin estar Te voy a arrastrar Déjate y lleva Y apagate el dólar Que se está que uno No te va pa' ganar Te lo dejan llevar De esa fecha va a jugar Yo vengo contigo Y tú vienes conmigo Baby, dale ponte mami Por lo mí Tú eres loy por mí Y tú la pígata Tú está un lindo No me tuvimos A ver tu cabeza Te he perdido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo La robo del menor Otra noche estándote 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 Tocándote Calentándote Encima hiriéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorándote Regalando Tú estás buscando Tú te mamita quieres Ahora nos estamos alejando Nos estás diciendo Nos estás volando Esta es la que prefieres Dame un chance Pa' guayarte Pa' guayarte La llama Pa' guayarte Pa' guayarte Pa' guayarte Pa' guayarte Estándote Estándote Tocándote Calentándote Pa' guayarte 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 Te he perdido Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que Ya tú sabes que Ay tú El que la rompe soy yo El más que suena Va' man Fue el mejor Vamo' matando Brrr Te llevo en la cena Por la Beliana Te llevo en la cena Te llevo en la cena Por la Beliana Te llevo en la cena Mami te siento nuevo Dime donde estás Te quiero chingarte Te voy a arrastrar Déjate llevar, apagar celulas Si estás conmigo no te va a pasar naa Solo dejaste igual Tena, te estás a la jugada Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey You're a life for me, yo tu padre y ahora tu establino No me tuvimos el lugar de este amigo Te digo no, no me vayas hasta el capo En su casa me hermoso, que conmigo la divina esta noche La pinto cabrón, en mi casa pones el lomo de avión Tu mi loca y tu lo borrón, te lo pones pa' mi Y yo porque me di los palomones Me siento lejos y no me contestaste pero si ya te voy a arrastrar Déjate llevar y empágate nunca que se sacó Pero no te va a pasar na' No lo dejas llevar, no estás en cada lugar Y yo quiero contigo y tú vienes conmigo Baby dale que te confíes, follow me, tú eres life for me Y yo tu papi, yo tu establino, no me tuvimos el lugar de este acto Y yo del tío, conmigo esa gata se cagó Y el que la rompe soy yo, la robo del menor Otra noche estándote, estándote, tocándote, calentándote Y bailiándote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' tancando Tú te mamita quieres Tú me estás me alejando, no te estoy viendo, no estás volando No estás sola, tú prefieres Y dame un chance Pa' guayarte Pa' guayarte Pa' guayarte Pa' la parte Y tú te matabas Y tú te matabas Y tú vienes conmigo Y dame un chance Te matabas Y yo tu papi, you love me Y tú eres life for me Y tú tu papi Gata tú establino, no me tuvimos el lugar de este acto Del tío Conmigo esa gata se cagó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que hay El más que suena, fue el menor, vamos matando El color de la luna, el caldo de la natal, se va a llegar a la natal Tu la ve que tan conmigo no te va a pasar na' El cabello de la arena, volado en mi alma El cabello de la arena, me voy a dar